Señoras y señores, nuestro Damián y su mujer acaban de ser papás. Y mamás, claro. A ver, Damián. Cuéntame, María. ¿Quieres que nuestro público conozca a tu hijo? Por supuesto, sí, claro. Pues, señoras y señores, yo soy del sur, les presenta a Damián Jr. Bueno, una semanita de vacaciones, pero ya se acabó lo malo. Y digo lo malo, ahora voy a ir lo bueno. Oye, me falta... Julia, está llegando, pero ¿y Damián? Me pasa a mí que ha ido amarrar perro, María. ¿Cómo? Qué nombre que ha sido padre, María. No me lo puedo creer. O sea, ¿qué ha esperado la mujer de Damián que estemos esta semana? Ay, cómo estará Damián, Dios mío de mi vida. ¡Damián! Mirad, chicos, a quién os traigo. Ella ha sido padre, os lo voy a presentar. ¡Qué cosa! Enhorabuena, eh. ¡Damiancito! Ella es Lida, ve. Ella es Lida, ve. Esta es Davinia, la Tormenta. Ese parroncillo, ese parroncillo. Esta es mi campeona, Marizo. La prima, la prima Marizo. Tampoco te fíes mucho, María. Tú aquí, tranquilo con todo el mundo, hija. Este hijo es Salud, el que me echó. Con acento en la O, que aquí estamos los dos. Gordita, hija, que yo os quiero uno, anímate. Venga ya, que esta no se va a caer. ¡Jole! Gordita, nosotros tenemos dos. Ya está, ¿eh? Te acabo ya. Pues yo la noche de boda lo voy a intentar. Gordita, Gordita, que la noche de boda lo intentamos otra vez. Oye, pero es que... Oh, toma. Un, dos, tres, cuatro, cinco, tres. ¡Anda! ¡Cántale algo, ¿no? Vamos a cantarle algo. Tú eres el que hay que cantar. Que dime tú si no es bonito contemplar pa' torrear. Contemplar pa' torrear, dime tú si no es bonito Contemplar pa' torrear, los flamencos y mar. ¡No! ¡ nepítobe lo de tu!